Luego de pasar tres años en prisión por cargos relacionados con el narcotráfico, Emma Coronel fue puesta en libertad condicional el pasado miércoles 13 de septiembre. Se sabe que la exreina de belleza conoció al líder del cártel de Sinaloa cuando tenía 17 años, durante su coronación en la Feria del Café y la Guayaba en Durango en 2016 y todo el tiempo estuvo enterada de las actividades que realizaba el capo, por lo que fue una pieza clave durante su captura. La influencer y Guzmán formaron una familia y se demostraban amor a través de la música. Durante una entrevista televisiva en 2018, Coronel habló sobre su relación sentimental con Guzmán Loera y reveló los gustos musicales de su aún esposo. Aunque dijo que el Chapo disfruta de escuchar la música norteña, la banda y todos los géneros, destacó que entre todas las canciones hay una en particular que nunca podrá sacarse de la mente y el corazón, ya que siempre los unirá. Se trata del tema Flor Hermosa, también llamado coloquialmente como Cruzando Cerro y Arroyos, el cual ha sido interpretado por varios artistas, como Banda AMS, Enigma Norteño, Julián Mercado, Banda Coloso, Gerardo Ortiz o Los Ramones de Nuevo León. La canción narra la historia de un hombre que está enamorado y busca que una mujer le corresponda el sentimiento, por lo que sería capaz de hacer todo por ella con tal de volverla a ver. Gracias. 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 Gracias.